Ya que si ustedes, lo de ustedes es pues algo más juvenil o algo más, no sé, de secundaria, chequense este modelito. Pues para todas esas personas que quieren empezar a vender, pues es muy muy buena opción, 140 mayoreo, mochila escolar, tamaño primaria, lonchera, completamente térmica y lapicera. Estas son tipo clipping. Exacto. Vean, o sea están bien cool, digo ustedes. Este es un set muy muy bueno en el que trae el reloj, la pluma, la cartera. Es con Tokio Chino. ¿Qué onda banditas? Sean bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy estamos en esto que es Plaza Vanessa. Así es, vamos a ir con nuestros amigos de Zabac. Tienen ya mochilas amigos, tienen unas carteras bien padres para el regalo del Día de las Madres. Ellos están ubicados en esto que es Calle del Carmen 81. Vean, en, bueno, casi esquina con esto que es apartado. Si se van a la derecha es Peña y Peña. Si se siguen ustedes derechos salen a lo que es Metro. Pues Tepito es el más cercano. Y de este lado, bueno, tenemos Plaza Fantasía. De este lado tenemos República de Bolivia. Está bien fácil llegar. Este edificio lo reconocen bien rápido porque aparte que tiene sus letrotas, pues es color naranja. ¿Sí? Vamos a subir bien rápido por, pues, las escaleras. Sí, tenemos que ir al primer piso, amiguitos. Local número 19. ¿Va qué va? Pues vamos a ir hasta allá. Recuerden, este proveedor les maneja envíos. Ellos, bueno, pues manejan mercancía bien padre y son bastante confiables. ¿Va qué va? Ahora, recuerden, es el local número 19. Vean, incluso por aquí tienen esto de Zabac. Y bueno, está un poquito pintadito, pero bueno, aquí les vamos a mostrar toda la mercancía que están manejando. Así que bueno, ya saben, les dejamos sus datos aquí en Pataguita para que se pongan en contacto con ellos. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, bandita, por aquí ya les decía, bueno, vamos a ver ahorita bolsas. Hay mochila ya preescolar para todo el regreso. Hay mochila para kinder, preescolar. Otras, no me acuerdo del tipo, ahorita se los digo, pero están bien chidas. Por aquí mi hermanita les voy a mostrar este tipo de bolsa. Están bien chidas, ¿no hermano estas? Sí, están bien chidas estas. La neta, ¿por qué? No es para bolsa mochila, pues para nada. A ver, modelala. A ver, ¿qué tal se ve? A mí no me queda muy bien. Ah, sí, no. No, miren, nada más que la neta los colores están muy chidos. Vean, trae también, pues, a ver camarita, ayúdame por aquí. Trae esos compartimentos aquí en la parte de adentro. Vean. Algo que me gusta, ahorita que la voy tocando, es el material. La calidad está bastante chida. Vean, aquí también trae su otro compartimiento. Los clásicos, ¿no? Ya saben de adentro. Pero también trae equipos para que guardes así como que, algo que tengas que sacar rápido, ¿no? El celular, no sé, monedas, tus llaves. Vean, este es el tipo así como de, esta marca exacto, la que dijo mi hermano. Vean, pero están bien chidas, el material está muy cool. Y hasta parece como repelente al agua, ¿eh? La tela, o sea, está bastante chida. Sí, vean los colores. Tenemos más variedad, ¿no? Incluso, vean, hasta hay otra como. Como verdecito. O no sé cómo sea el color en sí. Está muy curiosa la combinación, está muy chido. Vean. ¿Y este en qué precio está? Este cuesta 200 mayoreo. 200 mayoreo. ¿A partir de cuántas piezas es el mayoreo? De tres piezas. ¿De todo lo que vamos a ver en tu tienda? Exactamente. Y puede ser surtido. Bien, entonces, claro está. Y ya les decía, de los envíos, claro, también manejan. ¿Cuál es el mismo envío, Vale? Eh, no tenemos mínimo de envío, pero sí tenemos mínimo de mayoreo. Ya saben, tres piezas mayoreo y puede ser surtido de lo que quieran. Bien, entonces, está genial, amiguitos, porque se pueden llevar una de esas que ya les mostramos. Una de estas que les vamos a mostrar. Estas les gustaron bastante también porque... Esto me lo voy a poner, digo, no, para que vean nomás cómo se... Acá, bien fresqui, todo el show. Ok. Vean. Esta está muy amplia, eh, neta. Para todas las chicas que les gusta llevarse casi casi hasta el refrigerador, esta es la chida. Vean, trae hasta su correita. Y también, pues, de esta forma la pueden tomar. ¿Sí? Igual trae sus dos compartimientos, como la anterior. Vean. Este incluso trae más, vean. Trae uno, trae dos aquí. Y estos dos de acá. O sea, está muy bien. Y lo más chido es la gama de colores, eh. Vean. Está ahí. Fuchsia. Por acá está esta naranja. Por acá está esta negra. Ah, este color... Está muy loco. Este color está bien chido. La neta. Bueno, para todas las chicas que les gustan estos colores así más llamativos. Estos son los chidos. Hay algunos más formales. Como, por ejemplo, vean. Esta es como vino. Y este azulito. Que este es como muy combinable, ¿no? Ya saben. Es como que, pues, sí. Un color así de la vieja confiable. Todo está bien genial. Este, les decía, pues, es más espaciosa que la anterior. Esta, ¿en qué costo está? Esta también cuesta 200 mayoreos. Ok. Y una pieza, ¿cuánto le sube valio? Porque también aquí en tienda vende desde una pieza, ¿no? Sí, también aquí vendemos desde una pieza. Le sube 20 pesos. Vean, está súper chévere. Y este es otro modelo, ¿verdad? Sí. Este también es bolsa mochila. Este también es bolsa mochila. ¿Cómo se ocupa, bro? A ver, ayúdame ahí. Y está muy padre este modelo porque igual se lo pueden regalar a las novias o si quieren vender, pues ya saben que aquí la mejor mercancía la tenemos nosotros. Lo que está de moda, a muy buen precio y sobre todo que es muy, muy buena calidad. Está muy fashion. Está muy fashion la neta porque bien ya decía, vale, pues para la novia, la esposa, la amante, la querida, como le digan, como le llamen. No, pero viene el día de las madres. La neta aplica chido. A una mamá siempre le gustan las bolsas. O sea, yo siempre les he dicho, no sé, nueve de cada diez mamás prefieren una bolsa que otra cosa. Entonces, vean, también hay colores variados. Vean esta grisecita. Se ve cool, ¿no? Sí, se ve muy linda. Se ve coqueta. En sí, digamos, más bien todas las bolsas que les hemos mostrado ahorita, amiguitos, pues ayudan, más bien el material está muy chido. Todas tienen la misma calidad, ¿eh? Ya no lo dije con la anterior, pero vean. Igual estas bolsitas y los dos compartimentos que les mostraba ya anteriormente. Todas son completamente repelentes al agua, vienen para hacerse bolsa mochila. La verdad es que son muy prácticas. Las puedes usar como mejor te parezca. Y ya saben, aquí duran muchísimo las cosas. Está muy chido. Y bueno, este es más como, ¿cómo les puedo decir? Como para andar de la oficina a la casa, algo así. Sí. Ya que si ustedes, lo de ustedes es pues algo más juvenil o algo más, no sé, de secundaria. Chequense este modelito. Los conejitos van a donde quiera se venden, ¿eh? Chequen nada más. También la calidad se siente bastante bien. Y vamos a ver cuántas bolsitas trae. Vean, trae esta de por aquí. Bueno, esta está muy grande en sí. Pero trae esta parte de aquí también. Igual, si quieres, necesitas sacar algo rápido. Esta es la indicada. Y pues vean. Ya se me ocurre algo así como para... Pues sí, secundaria, prepa. Incluso aquí trae para la botellita de agua. Que en estos días, créanme de calor, pues se agradece muchísimo, ¿no? Claro. Igual hay muchas personas que les gusta la moda kawaii. Esta es una súper opción. Y la verdad es que te cabe todo en esta mochila. Vean, hay variedad de colores. Sí, ahorita por aquí se las voy a ir mostrando. Estos, ¿qué onda de a cómo no? Cuéntame de estos. ¿Cómo está el precio? Esta está en $190. $190. De mayoreo. Oye, está súper genial. Sí, y no son los únicos modelos kawaii. Vean, acá está otra combinación también bastante chida. Sí, vean nada más. Sí, estos modelos kawaii ya sabes que son los que mejor se venden ahorita porque ni siquiera es como que tengas que tener una edad para usarlos. O sea, desde que, no sé, vas al trabajo, a la oficina, quieres ir a tu escuela o eres enfermera. O sea, lo que sea, la verdad es que tú como mayorista tienes muchos clientes para este tipo de mochila. Ay, créanme, amiguitos. Es el, créanme, ahorita es el momento así como perfecto, indicado para que inviertas en este tipo de producto. Porque, pues, obviamente entre más se acerca la fecha, pues todo esto sube. Sí, igual el taqui con kawaii pues tienen la variedad de colores. Vean, hay lila, ahí está duraznito, se ve muy chida. Ahí está, vean, grisita. O sea, hay como para todos los gustos, ¿no? El súper básico, que no puede faltar nunca. Vean, aquí está. Ya les decía, pues, esto del conejito, donde quiera, pues se vende. Donde quiera y en cualquier temporada, ¿eh? Este puede ser un buen regalito, viene el día del niño, viene, o sea, no, banda, está muy chido. Sí, incluso, vean, aquí esto está oculto, ¿eh? Pero ya lo descubrimos por aquí. Trae este compartimento aquí en la parte de atrás. Igual está muy chido. A lo mejor aquí traes el celular y, pues, difícilmente, pues, ahora sí que los mañosos van a buscar ahí, ¿no? Entonces, está bien genial. Y otro modelito más, pues, es este de gatitos, que también es otro hit, ¿no? Sí, este también se vende muy bien. Este es también kawaii, también es calidad. Un poquito más sencilla que la anterior, pero también se vende muy bien para todos nuestros mayoristas, que ahorita lo que quieren es sacar un poquito más de recursos. Para todas esas personas que quieren empezar a vender, pues, es muy, muy buena opción. 140 mayoreo. Son seis modelos diferentes. Y la verdad es que es una gran, gran opción para ustedes, los que quieren comenzar en las ventas o todos nuestros mayoristas que están allá afuera. Pues, también es una súper, súper opción por el precio, por la calidad, por el tipo de producto. La verdad es que lo van a vender muy bien. Hay excelentes colores, excelentes modelos. Por aquí están, mire, este modelo, este otro modelo, este... Incluye la lapicera, ¿no? Sí, 140 mayoreo, así de barato, para que ustedes puedan generar muchos más ingresos con este tipo de mercancía. Obviamente, amiguitos, pues, es una lapicera muy funcional. O sea, igual es para, pues, pluma, ya saben, lo básico. No es como que muy extensa, pero, pues, sin embargo, también la contiene. O sea, está súper chido y los colores también son muy, muy vendibles. Entonces, es que vean, esta, por ejemplo, ya es más lisa. O sea, bien les dijo Valeria que eran seis modelos, ¿no? Exacto, son seis modelos diferentes. Ahorita en tienda aquí nada más nos quedan tres. Pero ya saben, igual pueden consultarme por mensaje y ya les mando foto de absolutamente todo lo que tenemos. Y ya se vienen las mejores épocas, la temporada, donde ustedes pueden generar muchísimo con este tipo de modelos que casi no hay en el mercado, que están bastante accesibles, que tienen calidad y que ustedes, la verdad, es que pueden generar mucho con esto. Ok. Bueno, está bien genial porque, pues, amigos, créanme, esto se vende en toda la temporada. Entonces, están muy chidos, la verdad. Sí, yo les decía, para lo mejor de 12 a, ¿qué te gusta? Bueno, en adelante, ¿no? Digo porque más pequeños estoy seguro que te van a preferir unas de las que tienes de este lado, ¿no? Sí, exactamente. Ahora vamos con uno de los también productos estrella de toda esta temporada. Este producto es buenísimo. Yo creo que muchos ya lo conocen. Es el combo que viene mochila escolar, tamaño primaria, lonchera, completamente térmica y lapicera. La mochila también trae luz. Bien, entonces, está bien genial. Vaya, el tres en uno. Vamos a mostrarles cómo viene, pues, lo térmico. Vean, viene bastante chido, ¿eh? Vean. Ahora sí que, si no se lo lleva, pues, el peque, pues, se lleva el loncho el marido, ¿no? Exacto. Para que lo tengas contento. Vaya, para que no haya el trabajo y digan, ¿qué te pusieron? Y digan, no, pues, nada, ¿no? No, pues, yo te invito. No, no, pónganse trucha, chavás, ¿no? Vean, hay desde Kuromi, hay Mario Bros, Barbie, Iron Man, princesas, Minions, que por ahí creo que andaba una película nueva de ellos. Paw Patrol, que es un súper básico. Este que es Jurassic World. Y, bueno, otro diseño de Mario, vean. Este está bien genial, ¿eh? La neta, están padrísimos. Sí, están. Y, ¿cómo está este del trío de tres? Este tan solo está en 200 pesos mayoreo. A ver, les voy a explicar nuestra diferencia con todo lo demás allá afuera, porque la verdad es que traemos muchísima calidad para ustedes. Claro. Otra vez, ya saben, nosotros nos fijamos mucho en los detalles para que, obviamente, ustedes puedan generar más ingresos. Vean, ahorita les está mostrando el tipo de calidad que viene adentro de la mochila. Los cierres que trae la mochila con el personaje. O sea, la verdad es que eso cuenta muchísimo. Sí, claro, ¿no? Viene como que un cierre ahí nada más sencillito, ¿no? O sea, es otro tipo de detalle, de agregado. Es que, pues, al final del día a los peques, pues, les agrada más su mochila, ¿no? Es así como que voy más Agustín Lara ahí a la escuela. Así como que aplica las de Kiko, ¿no? La de... Acá de presumiendo todo su show. Y está bien genial, banda, la neta, por 200 pesitos, pues, está muy chido. Sí, hay varios modelos y seguramente van a llegar más porque esto es apenas como que lo primerito, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita estamos comenzando con esta temporada y la verdad, este, como les decía, este tipo de combo también trae en la parte de atrás una adaptación para el carrito, que es súper importante. Para los papás ya se les hace súper fácil comprar, este, el carrito y solo montarlo, no se tiene que atornillar, no se le tiene que hacer nada más para que igual sea fácil para desmontar y poder lavar la mochila. Es que está bien chido, la neta, es un producto bien vendible, amigos, ¿sí? Porque trae luz, porque vienen, pues, tres básicamente en un mismo paquete y por el personaje. Y hablando de personajes, acá tienes otro, pues, que se vende solo, ¿no? Que no necesitan ni presentarlo. Uy, ese es como, para que vean que aquí en Zabac tenemos la mejor mercancía, los modelos más actualizados, por ejemplo, este tipo de mochilita de Kinder que viene exclusivamente de Kuromi. Wow, o sea, la verdad es que este producto es de mis productos estrella. Vean la calidad que tiene, las correas, todo, todo es, la verdad, premium y súper barata. A cojinadas y todo, ¿eh? Ya saben, para que la vende y, pues, ahí no se lastime o te digan, no, ya me pesó mucho, ya me lastima y la termina cargando el papá, la neta. Este igual hay varios colores, azul, por aquí veo lila, está rosa y otra azul, ¿no? Pero la neta, amiguitos, cualquiera es muy vendible. Chequen nada más, ¿cuánto está, vale? Está en 150 mayoreo. 150, vean. La neta está muy chido. Recuerden que aquí a nuestros mayoristas los tratamos muy bien, tratamos de que ustedes tengan las novedades de ahorita para que, pues, obviamente, generen más recursos, sus clientes los conozcan y los busquen cada vez más por el tipo de productos que ustedes llevan. Nosotros, la verdad es que damos un precio súper, súper barato para que, pues, haga, ustedes generen más y generen más y, claro, siempre vuelvan con nosotros. Claro, vean, esta es una de las mochilitas. Ah, ya recordé el nombre, banda. Estas son tipo clippy. Exacto. Vean, o sea, están bien cool. Digo, ustedes vean cuántas bolsitas trae. También el tipo de cierre. Es como que muy, muy, este, pues, sí, duradero, vamos a llamarlo. Vean, viene incluso, ¿cómo se le puede decir? Serigrafiada, marcada por dentro. Pero, sí, esto está muy chido, la neta, vean. Sí, entonces, bueno, esto tiene infinidad de bolsas, ¿eh? La neta es, vean, acá dentro trae también otras dos más. Trae una separación y trae dos bolsitas más. Trae la parte de acá atrás. La correa esta es muy resistente, así como que muy, muy, pues, sí, gruesa. La calidad también está bastante chida. Y también trae esos compartimentos aquí a un costado, vean. Entonces, está muy chida. Y más chida está la variedad de colores que tienes de esta, ¿no? Sí, la verdad, otra vez volvemos a lo mismo. Este producto es de los que mejor se nos venden. Ahorita viene también la gran temporada de maestras, de mamás. Y como tú decías hace rato, o sea, no hay nada mejor para una mujer que una bolsa. O sea, la verdad es que una bolsa siempre tenemos dinero para otra más. Y espacio también. Exacto. Siempre tenemos eso. Y la verdad es que este tipo de bolsa es para todas las edades. Jóvenes, un poquito más grandes. La verdad, muchísima variedad de colores. Ahorita que viene el verano, pues, vienen colores muy bonitos, muy acorde a la temporada. Todo, todo lo que traemos es pensando en ustedes los mayoristas, en ustedes los que quieren generar más recursos. Pues, es una excelente opción para ustedes. Porque es un gran producto, con una gran calidad, a muy, muy buen precio. Y que, como es novedad, pues, ustedes lo llevan y seguro se les va a vender súper, súper bien. Así que aquí los esperamos. Claro. ¿Esa qué precio tiene? 180 mayoreo. 180. Pero, bueno, para que ustedes hagan juego, no es como que lo único. Vean, por acá tienes este otro tipo de bolsita más pequeña, que este es como... Eh, una cruzadita, ¿no? Sí, exacto. Es una crossbody. ¿Cómo le llamarían ustedes? Bueno, te caben muchísimas cosas. Un labial, por si los besos, un perfumito ahí, este... Pues, sí, uno de esos portátiles, que nada más tienen el frasquito. Vean, sí caben sin problema. O sea, pero me gusta cómo vienen un montón de... Digo, no es tan grande. Pero es muy funcional, o sea, como que puedes organizar todo bien fácil, bien rápido. Y, bueno, también trae, pues, la puedes sujetar solo de aquí, si es que te la quieres llevar así. O también, pues, trae la corredita cruzada. Y la gama de colores está bien chida. Vean, por ejemplo, este que es como... ¿Qué sería? Como un... ¿Durazno? Sí, este color es como un rosita coral. Eso es como un café. Sí, la verdad tenemos, como les decía, los colores de esta temporada. Todo lo que se trae está pensado en que sea lo más nuevo, lo que más puedan vender ustedes, lo que esté súper, súper barato, para que, pues, obviamente, ustedes mínimo le ganen el doble. Claro. ¿Esa en cuánto quedó? 120 pesos mayoreo. Así de económica. Bien, entonces me agrada, la neta, está muy chido el precio. Y otra, basiquísima. Digo, si esa no les gusta, quieren algo más, ¿cómo llamarle? Afeminado, elegante, este... Sí, como un poquito más femenina. Claro. Que tenga un poquito... Este es como intermedio. Este modelo es intermedio porque tampoco está muy grande, no está muy chiquito. Está también para toda ocasión. La verdad es que este llaverito que trae enfrente le da como un toque muy lindo. ¿Verdad? Igual es muchísima calidad. Pueden ver los cierres, como toda la parte que soporta la bolsa, es de excelente calidad. Y ustedes, como les digo, la pueden vender mínimo al doble. ¿Este cambia el precio? Sí, este está en $150 pesos mayoreo, así de económico para la calidad que es. Sí, la neta, sí está bastante bien, amiguitos. Y también hay colores, vean este que es como... Ay, ¿qué será? ¿Como un gris metálico o algo así? Casi, casi. Exactamente, sí, es como un grisecito. Muy bonito, no es un gris opaco, es un gris que la verdad queda muy lindo. Igual este es café, este es uva, este es como un azulito. Miren, hasta el chedrón anda por aquí. Sí. O sea, todos están muy chidos. Ah, incluso vean, aquí está este como casi lila, pero metálico también. Y este como verdecito, así como de escarabajo, pero están muy chidos, amiguitos. La calidad está excelente y también otra cosa que también tienes aquí mucho son, digo, ¿no? Otro complemento, la cartera, pero no solo la carterita. Estos te incluyen, pues, el relojito como estamos viendo por aquí, ¿no? Y una bonita pluma. Sí, exactamente. Con mucho bling bling, miren. Vean, ahí está. Sí, entonces están padrísimas. De estos tienes también varios modelos de la cartera, ¿no? Sí, de ese tenemos seis modelos diferentes, en diferentes colores también. Ok. Este, tenemos un poquito más de seis, recordando bien. Tenemos como diez modelos diferentes, en diferentes colores. Este es una gran oportunidad. Como les digo, yo me enfoco mucho en ustedes los que están empezando a vender o todos nuestros mayoristas. Nosotros damos estos precios tan baratos para que, obviamente, ustedes puedan generar más recursos con sus ventas. Entonces, traemos novedades para que, obviamente, ustedes lleven lo mejor con sus clientes y así logren ventas muy, muy buenas. Además, este tipo de cartera es un producto estrella ahorita por la temporada que se viene tan fuerte. Ya saben que para mamá siempre va a haber dinero para un regalo. Entonces, aprovechen. Este es un set muy, muy bueno en el que trae el reloj, la pluma, la cartera. La estamos viendo. La cartera viene de excelente calidad también. Y ya viene, lo mejor es que ya viene lista para regalar. O sea, ya ni siquiera se tiene que invertir en el empaque. Claro, vean. Así viene la presentación. Y, pues, nomás te faltaría echarle una de 500, aunque sea allá adentro, ¿no? Algo así, o no sé, algo así que le guste. Pero, vean, ya no vas a gastar ni en el moñito, ni, digo, esto obviamente lo pueden ofrecer así a sus clientes. Pues, la neta, es algo más, muy completo, ¿no? Entre más fácil le hagas ahora sí que la viva a tu cliente, créeme, te lo va a agradecer muchísimo. Y, bueno, hay otros estilos. Vean, por ejemplo, este que trae el cierre de la parte de atrás. Hay algunos que, como ya les mostraba, traen tarjetero. En fin, los modelitos van cambiando, ¿no? ¿Vale? ¿Estos en qué costo están? Estas están en 140 pesos mayoreo, así de barato. ¿Cómo crees? O sea, la verdad está súper bien, porque aparte tienes muchísimos colores, tanto en el reloj, tanto en la cartera. Y, bueno, pues, créanme, la cartera siempre se vende muy bien, ¿no? Y más si tiene este pequeño detalle ahí del relojito y la pluma, ¿no? Exacto. Y, como les decíamos, la verdad es que aquí en Zabac tenemos los mejores precios. Tratamos de buscar los productos que más se venden para que, obviamente, ustedes mayoristas no tengan que complicarse viendo qué es lo que van a vender ahora, si se va a vender o no se va a vender. Esto es 100% garantía de que se vende, 100% garantía. Son los mejores productos para esta temporada, a excelente precio, con los mejores colores y los mejores estilos. Entonces, para que se den una vuelta aquí en Zabac y aquí los esperamos con muchísimo gusto. Claro, amiguitos. Bueno, recuerden, ellos, pues, se ubican en esto que es Plaza Vanessa, lo que es, pues, Calle del Carmen, número 81. Ya les decía, adentro de Plaza Vanessa, primer piso, local 19. Sí, local 19. ¿En qué horario te pueden visitar aquí? De 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. También tenemos otros productos dentro de nuestro catálogo que no están exhibidos en tienda por el tema del espacio. Pero nosotros les podemos conseguir absolutamente todo lo que ustedes quieran, igual a excelente precio. Tenemos juguete para la temporada de abril, tenemos también ahorita mucho con campaña, si es que quieren gorra, quieren otro tipo de productos, también lo podemos conseguir, sombrilla. Nosotros, pues, somos importadores, entonces les podemos dar excelente precio de muchos modelos que ustedes nos busquen. Y ahí está mi número para que lo que necesitan me puedan mandar un mensaje. Claro que sí, amiguitos, aquí en tienda, métodos de pago, efectivo, transferencia. O transferencia, exacto. Perfecto, amiguitos. Para que, pues, en la oportunidad de visitarlos, chequen su calidad, la neta está bastante chida, bastante buena. Entonces, para que, pues, aprovechen, llévense este producto antes que nadie. Y ya les decía, pues, aprovechen el buen precio de ahorita, ¿eh? Y sin más, o al menos que quieras comentar algo más, ¿vale? Pues nada, que aquí los esperamos con mucho anhelo para que ustedes igual vean los productos tan excelentes que tenemos. Este, a ustedes los mayoristas siempre les tenemos los mejores precios. Entonces, obviamente, hay precios por docena, hay precios por caja. Aquí no lo voy a mencionar porque me gustaría esos precios guardarlos para ustedes, los que van a negociar ese precio. Ya aún más, por más cantidad, pues, también se puede mejorar el precio. Recuerden que, pues, nosotros aquí en Zabac lo que queremos es que ustedes vendan mucho, que ganen mucho, pues, para que sigan regresando con nosotros. Claro que sí, amigos, ya saben, les dejamos todos sus datos aquí en pantallita para que les echen un mensajito por WhatsApp. Chequen todo el catálogo. Y, bueno, sin más, no olviden visitarlos. Y recuerden que, bueno, regálenos ese bonito like, suscríbanse al canal y, por supuesto, activen la campanita. Ellos son Zabac, yo soy Chino, nos veremos en un próximo videito. Chau, chau.